Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Once opositores del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo realizaron una sentada pacífica en la ciudad de Placetas para exigir la libertad del opositor encarcelado, Jorge Vázquez Chaviano, quien desde el 27 de marzo fue llevado a prisión arbitrariamente. Nueve de los participantes, incluyendo a Jorge Luis García Pérez Antunes, fueron golpeados y arrestados en el lugar de la protesta. Los participantes en la misma son René Ruoco Machín, Movimiento Juan Wilfredo Soto García, afiliado al Frente de La Habana, Alfredo Fernández Silva, del Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País de La Habana, Guillermo Sánchez Blas, Abelardo Sosa Pérez y Enrique García Almeida, de la coalición central opositora de Saguala Grande, Rolando Ferrer Espinosa, Alexei Sotolongo Díaz y Alberto Reyes Morales, de la coalición central opositora de Santa Clara. La esposa de José Daniel Ferrer García, Berkis Cantillo Ramírez, informó que su esposo se encuentra retenido bajo investigación en los calabozos de la seguridad del Estado en Palma Soriano. Trasladan a la prisión de mujeres de Occidente, conocida como Manto Negro, a la dama de Blanco Niurka Luque Álvarez, quien se encuentra en una celda de aislamiento y en protesta porque no se quiere poner la ropa de la presa común. Ella es una prisionera de conciencia encarcelada desde el 18 de marzo del 2012. Miembros del proyecto humanitario del movimiento Juan Pablo II en Baracoa, Guantánamo, llevan alimentos y ayuda humanitaria a personas necesitadas e impedidos físicos en esa ciudad. Ahora, los agentes de la seguridad del Estado están visitando a los recipientes de esta ayuda para ordenarle que no acepten la misma. Los miembros del movimiento Juan Pablo II manifiestan su deseo de seguir ayudando a las personas que lo necesiten, llevándoles aliento y esperanza. Les habló María Antonieta Lima.